Gracias por mantenerse en sintonía con la primera emisión de Noticias Telemicro. La Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados evaluó las zonas acuíferas de Azoa específicamente que están afectadas por la sedimentación. Juan Luis Varga con una historia sobre el tema. Comisión de Marítima de la Cámara de Diputados visita zona acuífera en Azoa para tratar problemas de sedimentación y baja producción agropecuaria. En realidad lo que nosotros queremos es comprar una draga para sacar todo ese material sucio que tienen los puertos, los ríos, las presas. Nosotros tenemos este proyecto como proyecto país que es el dragado de toda la presa y todos los muelles de la República Dominicana. Entre los lugares visitados estuvo Playa Caobita en la cual los legisladores recibieron inquietudes por parte de los pescadores. Actualmente nosotros estamos produciendo por menos de mitad de lo que producíamos anteriormente. Además esta Comisión de Diputados busca rescatar el proyecto de producción de peces, Estación Modelo de Producción Acuícola, EMPA. Yo hago un llamado al señor presidente de la República, Danilo Medina, de que venga un auxilio de estos productores de esta cooperativa para que la producción aumente. Asimismo visitaron la presa Sabana Yegua en la cual todo concurre con normalidad y el puerto viejo en el que la sedimentación ha tenido mayor impacto negativo. Desde Azoa de Compostela, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Amigos, a continuación escuchemos el comentario del día con nuestro subdirector de Noticias Telemicro, Geraldino González. Adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Por qué inoportuno y hasta temerario? ¿Por qué inoportuno y hasta temerario? Porque muy bien sabe este consorcio los problemas en que se ha visto envuelto el gobierno dominicano por mantener a ese consorcio construyendo esa planta de electricidad. Esto, además de que es una violación al contrato, incrementaría en un 36% los costos de este proyecto que va a servir un 28% de la energía que se producirá en la República Dominicana. Ya el administrador general de las empresas eléctricas estatales, el licenciado Rubén Bichara Jiménez, ha dicho que el gobierno no tiene pensado por el momento pagarle un centavo más a ese consorcio y que se va a ajustar a lo establecido. Pero ha ido más lejos. Ha dicho también que el gobierno no descarta la posibilidad de que la planta finalmente no concluya su construcción, sino que se contempla la posibilidad de que otra empresa pudiese terminar la planta. Creemos y confiamos en que el gobierno no le dará un centavo más al consorcio que encabeza Odebrecht, no solamente por el alegato que ellos dicen que es el incremento de los costos de construcción, sino porque es una actitud inoportuna, es una actitud casi aventurera, sabiendo precisamente ese consorcio, los problemas que le ha generado su contratación aquí en la República Dominicana. De manera pues, que esperamos que esto no solamente quede en palabras por parte del representante del gobierno de que no se le va a dar un centavo más, sino que se ejecute el contrato tal y como está. Muchas gracias. Muy buenas tardes, el gobierno ha decidido darle un mayor empuje al crecimiento económico a través del sector de la construcción de viviendas de clase media y para esto el Banco Central elevó hasta 8 millones el tope de costo de las viviendas que podrán ser financiadas con préstamos de largo plazo y con tasas fijas de no más del 9%. Con esta información iniciamos. El Banco Central otorgará estos créditos con los 4.253 millones de pesos que liberó el pasado mes de julio, los cuales estaban siendo destinados por la adquisición de viviendas de bajo costo. La medida fue tomada porque el tope de 4 millones de pesos para el uso de estos fondos no era suficiente para promover y acelerar un programa de uso de estos recursos. Asimismo reveló que este financiamiento está dentro de los 20.400 millones de pesos liberados del encaje legal para financiar a varios sectores. Los precios de los derivados del acero están experimentando alzas de manera sostenida en los mercados internacionales a consecuencia de una demanda de China principal productora a nivel mundial, según lo reveló la Asociación Dominicana del Acero. La entidad justificó los aumentos en el país por la baja en las exportaciones de China y que ya ha sido sancionada por supuesta práctica desleales en el comercio. En otra información, el Departamento de Energía de Estados Unidos liberará 500.000 barriles de crudo de sus reservas estratégicas en respuesta a los efectos de la tormenta Tropical Harvey, siendo la primera medida de este tipo desde 2012. De esta manera se dispondrá de 200.000 barriles de crudo dulce y 300.000 barriles de petróleo amargo para compensar la situación climática. Y finalmente, los usuarios del servicio público no recibirán aumentos en la tarifa eléctrica en el mes de septiembre, según lo informó este jueves la Superintendencia de Electricidad. La entidad reguladora del sector dijo que las variables determinan que solo se reflejó un aumento de 1.55%, lo que ha provocado que la tarifa aplicada vigente resulte menor que la indexada en 11.03%. A pesar de esto, el Estado deberá subsidiar a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica unos 620 millones de pesos para que la tarifa mantenga invariables los precios a los usuarios en el mes de septiembre. Con esta información concluimos. Que tengan todos un feliz resto de la tarde. Al regreso de la pausa, decenas de familias siguen damnificadas a 38 años del huracán David.